Yo no puedo, hermano. Marino, yo le voy a dar un consejo, hermano. Es mejor que solucione el problema de una vez. Vos no entendés, topo, que es que no puedo, hermano. No me da el alma pa' tanto. ¿Es que no le vas a probar al patrón o qué? Qué alegría. Estaba tan asustada. Tranquila, leyenda, que no te apases nada. Jason, vos si estás bien. ¿Por qué te están sudando tanto las manos? ¿Estás nervioso? ¿Estás arrepintiéndote? Es que, mi amor, perdóname, monichita. ¿Pero perdoname qué, cabrón? ¿Qué, loco, tú?